El fandango de lengua es nuestro sole de pajarito, el pajarito del río, por eso le cantan al pajarito de la mar. Sus cantos siempre hacen honor al pájaro, hacen honor a la mujer, hacen honor a la belleza. Entonces nosotros encontramos mucha semejanza con los cantos de sones de pajarito, inclusive con los cantos de tambora. En algunas otras regiones también lo enmarcan dentro de lo que son los chiandés, de la región allá de Loba, de la región del brazo de Monpó, porque hay una estrecha relación en lo que tiene que ver con ese ritmo alegre ternario. La tambora, propia de la depresión momposina, particularmente del cruce de los departamentos de Magdalena, César y Bolívar, el chandé también hace parte de la región, pero se genera o se articula con mayor fuerza un poquito más hacia el nor-occidente, en las regiones de Talaigua y sus alrededores. Cuando observamos estas dos prácticas nos vemos que desde el punto de vista contextual son muy similares. ¿Por qué? Porque ambas prácticas se originaron dentro de un ámbito festivo en conmemoración a la natividad del Señor Jesucristo y por consiguiente se convierten en una manifestación de fiesta de Navidad. El hombre primitivo, inclusive el civilizado, trata de imitar el canto de los pájaros. Tú a veces estás en el monte y oyes canta un pájaro y a ti que te provoca siluardo. Entonces, eso es posible. En cuanto a que el ritmo, que en una parte lo llaman pajarito y en otro bundes, parece que así fue la cuestión. Tratando de buscar una pequeña diferencia porque tampoco es grande, tampoco es grande. Tú oyes una tamboría y oyes un pajarito, tú la confundes. Tienes que ser un, es decir, una persona que tenga conocimientos musicales para que lo puedas diferenciar. Sí, como una cumbia y un porro. Eso es porro lento. No se sabe si es porro o es cumbia. No se sabe si, por ejemplo, el paseo Vallenato, con el son Vallenato, rara es la persona que lo diferencia. Tú ves que todas estas expresiones artísticas, todas estas expresiones culturales y aún las expresiones de los contenidos musicales están íntimamente relacionadas, no solamente con una tradición histórica, sino también con los procesos de aculturaciones y también con los hábitos y las costumbres de las sociedades como tal. Cuando yo empecé a conocer el mundo, quien hacía estos caránganos de caja y de arco era mi mamá. En ese entonces no había una orquesta nada más, eso era de una vez en el año. Y ella tocaba su carángano, él tocaba a ella, tocaba a pajaritos, bailes negros, como se lo puedo tocar yo, lo tocaba yo. ¡Ai que la escotea es una maravilla, corre que te muerde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!